Música 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 Van a quedar como nuevos Música Antes Y después Música Música ¿Cuánto vale la Lutrada? 1.25 Con 1.25 Usted puede gustar sus zapatitos Aquí en la Plaza Libertad Con 1.25 de dólar Miren increíble Y los dejan como nuevos Música 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 ¿Se mantiene aquí? Música ¿De las 2 en adelante? Música ¿Va por domicilios también? Sí, los hospitales Música Música Miren como quedan los zapatos, van mejorando, van quedando como nuevos y aquí pues los zapatos Miren este color, es incolora, es incolora, miren como las está dejando el caballero ¿Cuántos años de trabajar jefe? Yo soy de 10 años y tengo 62 10 años de trabajar con 62 años de edad